La música ¿Te has escuchado la música? ¿Pues eso? ¿Alcanza de la música? Quiero gritar, es como el demonio que llevo dentro Intentando escapar, volar de este cuerpo mío Envenenado, un ángel llevo al lado El miedo dejé de lado, helado En busca del sueño, de mi sueño dorado Me encontré con cobre, cobre, cobre Por descuidos de otros que yo aproveché Suave como el viento, yo me colé Efectivo money money, efectivo, efectivo money money No es la rotación o la traslación Quien mueve el mundo si no Efectivo, efectivo money money Efectivamente es el cash, como borregos Tu mira, tu mira hacia donde vas Yo sonando duro por las calles, taqueando Bebiendo litros por los bares Jugando a los chinos, pares sin pares Cara o cruz, cara o cruz Tú decides, yo cargo con mi cruz Dando la cara, a veces sale cara Si es la vida To' loco es BTS Quiero gritar, es como el demonio que llevo dentro Intentando escapar, volar de este cuerpo mío Envenenado, un ángel llevo al lado El miedo, dejé de lado helado En busca del sueño, de mi sueño dorado Me encontré con cobre, cobre, cobre Por descuidos de otros que yo aproveché Suave como el viento, yo me colé Efectivo money money, efectivo, efectivo money money No es la rotación o la traslación Quien mueve el mundo, sino efectivo Efectivamente es el cash Como borregos Tu mira, tu mira hacia donde vas Yo sonando duro por las calles, taqueando Bebiendo litros por los bares Jugando a los chinos, pares sin pares Cara o cruz, tú decides Yo cargo con mi cruz, dando la cara A veces sale cara Si es la vida Todos locos, vete en ese Baby, give me the number one to me Para ti, para nosotros, para Madrid Cantando para salir, cantando para salir Cantando para salir, resurgiendo como el ave fénix Baby, give me the number one to me Para ti, para nosotros, para Madrid Cantando para salir, cantando para salir Resurgiendo como el ave fénix Gracias por ver el video.